En Bali, el presidente chino Xi Jinping también se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Durante sus conversaciones, Xi hizo hincapié en trabajar juntos para superar las dificultades actuales. Afirmó que las principales economías deben dar ejemplo para ayudar a impulsar la confianza en el mundo. Señaló que China siempre ha apoyado el sistema internacional con la ONU en su núcleo. El secretario general de la ONU Guterres señaló que el organismo global aplaude a China por su firme compromiso con el multilateralismo y que la ONU está dispuesta a continuar su cooperación con China.